Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, primero de secundaria, semana 16, día 3, matemática. Usamos múltiplos y divisores para resolver situaciones reales. Apoyo a las familias necesitadas. La Municipalidad Distrital de Chincha Alta ha recibido 50 mil soles para ayudar con productos de primera necesidad a las familias en situación de vulnerabilidad. Rodrigo es el encargado de realizar las compras y armar las canastas con los productos. Decide comprar 5 productos de primera necesidad y el precio de cada uno de ellos es 1 kg de arroz 3 soles, 1 kg de garbanzo 4 soles, 1 kg de frijoles 5 soles, 1 lata de leche 3 soles y 1 litro de aceite 5 soles. A partir de la situación responde. 1. ¿Cuánto costará armar una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto? 2. Si todas las canastas llevaran la misma cantidad de producto, ¿cuántas canastas se podrían armar con los 50 mil soles? 3. Comprendemos la situación. ¿Qué datos se necesitan para resolver la situación? Se necesitan dinero que recibe la Municipalidad 50 mil soles, una canasta con los productos, precio de los productos de primera necesidad, 1 kg de arroz 3 soles, 1 kg de garbanzo 4 soles, 1 kg de frijoles 5 soles, una lata de leche 3 soles, 1 litro de aceite 5 soles. 3. Explica qué nos pide la primera pregunta de la situación. 4. Nos pide calcular cuánto costará una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto de primera necesidad. 5. Explica qué nos pide la segunda pregunta de la situación. 5. Nos pide calcular cuántas canastas se podrían armar con los 50 mil soles si cada canasta llevara la misma cantidad de productos de primera necesidad. Diseñamos una estrategia o plan. Describe un procedimiento para resolver la pregunta 1 de la situación. El procedimiento sería, identificaré los datos, la condición y la incógnita de la situación. Construiré una tabla con los costos de armado de la canasta con una, dos, tres o cuatro productos de primera necesidad. Calcularé el costo de las canastas con una, dos, tres o cuatro unidades de productos de primera necesidad. Describe un procedimiento para resolver la pregunta 2 de la situación. En la tabla construida en la pregunta anterior, identifico el costo de armar las canastas con 1 unidad de cada producto, opción 1, 2 unidades de cada producto, opción 2, 3 unidades de cada producto, opción 3, 4 unidades de cada producto, opción 4. Divido 50 mil entre cada una de las opciones. Responderé a la pregunta, ¿cuántas canastas se podrían armar con los 50 mil soles? Ejecutamos la estrategia o plan. 1. ¿Cuánto costará armar una canasta si llevara una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto? Resolución. Identifico los datos e incógnita. Los datos son dinero, 50 mil soles, canasta, cinco productos diferentes, un kilogramo de arroz, tres soles, un kilogramo de garbanzo, cuatro soles, un kilogramo de frijoles, cinco soles, una lata de leche, tres soles, un litro de aceite, cinco soles. Estos son los datos. La incógnita, costo de las canastas. Represento en una tabla y analizo el costo de diferentes cantidades de kilogramos de arroz. Observamos la tabla. La magnitud arroz en kilogramos en la primera fila, 0, 1, 2, 3, 4, y la magnitud costo en soles en la segunda fila, 0, 3, 6, 9, 12. Interpretando la tabla. Al no comprar arroz, el costo es 0 soles. Un kilogramo de arroz cuesta 1 por 3, 3 soles. Dos kilogramos de arroz cuestan 2 por 3, 6 soles. Tres kilogramos de arroz cuestan 3 por 3, 9 soles. 4 kilogramos de arroz cuestan 4 por 3, 12 soles, y así sucesivamente. Concluyo que el costo de una determinada cantidad de arroz será múltiplo de 3, porque se multiplica la cantidad de kilogramos por el precio de un kilogramo de arroz. Represento en una tabla y analizo el costo de diferentes cantidades de kilogramos de garbanzo. Presentamos la tabla. Ahora, analizando la tabla, un kilogramo de garbanzo cuesta 1 por 4, 4 soles. Dos kilogramos de garbanzos cuestan 2 por 4, 8 soles. Tres kilogramos de garbanzos cuestan 3 por 4, 12 soles. Cuatro kilogramos de garbanzos cuestan 4 por 4, 16 soles, y así sucesivamente. Concluyo que el costo de una determinada cantidad de garbanzos será múltiplo de 4. Como se observa, en la magnitud costo en soles, estos valores son múltiplos de 4. Recordamos múltiplos. Los múltiplos de un número natural cualquiera se obtienen multiplicando dicho número por un número natural. Ejemplo, los múltiplos de 3 son múltiplos de 3 es igual a 0, 3, 6, 9, 12. Porque se multiplica el número 3 por los números naturales, se obtienen estos resultados. Estos valores son múltiplos de 3. Presentamos otro ejemplo. Los múltiplos de 4 son 0, 4, 8, 12, 16. Analizo el costo de diferentes cantidades de garbanzos, de frijoles, latas de leche y litros de aceite. Se tiene que comprar frijoles cuyo precio es 5 soles el kilogramos. Entonces, el costo por 0 kilogramos, 1 kilogramos, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, etc. Serán múltiplos de 5. Y lo represento. Múltiplos de 5 es igual a 0, 5, 10, 15, 20, etc. La leche cuesta 3 soles, entonces el costo de la lata es igual a los múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, etc. El litro de aceite cuesta 5 soles. Entonces, el costo de los litros de aceite es igual a los múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, etc. Calculo el costo de una canasta con 1, 2, 3 y 4 unidades de cada producto. Observamos en la tabla. La cantidad en kilogramos, lata o litros. 0, 1, 2, 3, 4. Estos son números naturales. Hasta 4. El costo en soles de arroz son los múltiplos de 3. De garbanzos son los múltiplos de 4. De frijoles son los múltiplos de 5. De leche son los múltiplos de 3. Y de aceite son los múltiplos de 5. Costo por canasta, 0. Lo que acabamos de explicar. El costo de la canasta que lleva una unidad de cada producto es 20 soles. El costo de la canasta que lleva dos unidades de cada producto es 40 soles. El costo de la canasta que lleva tres unidades de cada producto es 60 soles. El costo de la canasta que lleva cuatro unidades de cada producto es 80 soles. Respuesta. Las canastas de una, dos, tres o cuatro unidades de cada producto costarían 20, 40, 60 u 80 soles respectivamente. Dos, si todas las canastas llevaran la misma cantidad de cada producto, ¿cuántas canastas se podrían armar exactamente con los 50,000 soles? Resolución. Analizo las opciones para armar las canastas. Tenemos cuatro opciones. Opción 1. Armar las canastas con una unidad de cada producto. El costo de cada canasta es 20 soles. Opción 2. Armar las canastas con dos unidades de cada producto. El costo es 40 soles. Opción 3. Armar las canastas con tres unidades de cada producto. El costo es 60 soles. Opción 4. Armar las canastas con cuatro unidades de cada producto. El costo es 80 soles. Esto lo hemos presentado en la tabla. Determino la cantidad de canastas que se puede armar con los 50,000 soles. Opción 1. El número de canastas va a ser igual a 50,000 entre 20. Dividiendo nos da el número de canastas igual a 2,500. Se puede armar 2,500 canastas que contengan una unidad de cada producto. Opción 2. Como cada canasta tiene un costo de 40 soles, el número de canastas es igual a 50,000 entre 40. Opción 3. Como cada canasta tiene un costo de 60 soles, el número de canastas es igual a 50,000 entre 60. El número de canastas es igual a 833,33. Como pueden observar, el resultado nos da decimal. Porque 60 no es divisor de 50,000. Armar canastas de 60 soles exactamente no es factible ya que sobraría dinero. Opción 4. Como cada canasta tiene un costo de 80 soles, el número de canastas es igual a 50,000 entre 80. Dividiendo nos da el número de canastas es igual a 625. Se puede armar 625 canastas que contengan 4 unidades de cada producto. Recuerda, divisores, los divisores de un número natural son aquellos números que lo dividen exactamente. Por ejemplo, los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Porque estos números dividen a 8 exactamente. 8 entre 1 nos da 8, 8 entre 2 es 4, 8 entre 4 es igual a 2, 8 entre 8 es igual a 1. Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. Por ejemplo, el número 8 es divisor de sí mismo, ya que 8 entre 8 es igual a 1. El número 1 es divisor de cualquier número. Todo número diferente de 0 tiene una cantidad finita de divisores. Respuesta. Con los 50,000 soles se pueden armar 2,500 canastas que contengan una unidad de cada producto. 1,250 canastas que contengan dos unidades de cada producto. 625 canastas que contengan cuatro unidades de cada producto. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Menciona dos situaciones cotidianas donde se utilizan los múltiplos. 1. Un semáforo se pone rojo cada dos minutos y otro cada tres minutos. Si a las 10 de la mañana se ponen rojos al mismo tiempo, ¿a qué hora volverán a ponerse rojos los dos a la vez? 2. Dos atletas entrenan corriendo una pista a la que rodean en 12 y 16 minutos respectivamente. Si parten al mismo tiempo de la línea de salida, ¿cada cuánto tiempo pasan juntos por ese mismo punto? Menciona dos situaciones cotidianas donde se utilizan los divisores. 1. En una pastelería han preparado 36 pasteles. Los van a colocar en bandejas, de modo que en cada bandeja haya la misma cantidad de pasteles y no sobre ninguno. ¿De cuántas formas se puede colocar? 2. Se tienen 24 lápices. ¿De cuántas formas se pueden agrupar, de modo que no sobre ninguno? ¿Y que cada grupo tenga la misma cantidad de lápices? Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.